El privilegio de contar hoy con nuestro Secretario General de Comercio, que viene a presentarnos y desglosar todo lo que se da en la orden del 28 de agosto, por la que se regulan las bases para la gestión de los créditos y de las subvenciones en régimen de concurrencia de la competitividad, darle a las empresas de comercio, a las pymes de comercio, una subvención que les permita mejorar y modernizar su régimen competitivo. Así que no deja de ser una nueva oportunidad que se nos presenta para que se desarrolle cuanto mejor posible y se promueva y se progrese en el tema de la competitividad dentro de nuestra comarca y que es lo que nos interesa, mejorar nuestro tejido productivo, sobre todo en el tema de comercio. A disposición de la Cámara de Comercio de Linares para desglosar, explicar y atender todas las dudas de los comerciantes sobre la orden de bases reguladoras, es una orden compleja porque van a tener que preparar proyectos y así que muchísimas gracias fundamentalmente por que nos acojan en su casa y por destacar la labor de las Cámaras de Comercio que realizan una labor fundamental, ya sea no solo en el asesoramiento y servicio de empresas, sino también en toda la labor de internacionalización que han hecho históricamente. Yo creo que hace un par de viernes nos desayunamos un dato que era que Andalucía batía el récord de exportaciones, superaba los 20.000 millones de euros de enero a agosto con balanza comercial positiva, la única comunidad autónoma que tiene balanza comercial positiva y eso yo creo que también en parte se debe a las empresas andaluzas, a Extenda que realiza una labor fundamental, la agencia de promoción exterior de la Junta de Andalucía y por supuesto a las Cámaras de Comercio que llevan en la labor de internacionalización toda la vida. Nosotros desde la Junta de Andalucía, desde la Dirección General de Comercio, a formato de equilibrio comercial, pero sin duda alguna Andalucía es la comunidad autónoma más proteccionista con el pequeño comercio, pequeño y mediano comercio. Eso se puede ver de dos maneras. En cuanto a los horarios de apertura, hay comunidades autónomas con total libertad horaria y eso obviamente beneficia a quien beneficia, y está Andalucía que tiene una regulación horaria que es la mínima que exige la ley básica estatal y que de alguna manera intenta proteger al pequeño y mediano comercio a través de aperturas y de horarios comerciales y también de incentivos como este. Incentivos donde hoy la transformación digital del comercio no es una cuestión a elegir o a optar, sino que es una cuestión de supervivencia. Con lo cual esta ayuda está dividida en dos tipos. En la misma subvención se puede solicitar un tipo A o un tipo B, incluso los dos, hasta un máximo de 6.000 euros para lo que sería la transformación digital del comercio. Tema de página web, tienda online, TPV, cartelería virtual y expositores virtuales, ese tipo de cuestiones, software de gestión, hardware relacionado con el software de gestión y hasta 15.000 euros para reformar el establecimiento comercial. Pero sí dejando muy claro para reformarlo, para diversificarlo en otra línea comercial o incluso para abrir un segundo manteniendo el persistente. En ese aspecto sí entendemos que los comerciantes tienen que elaborar un proyecto y que tienen que pensarse muy mucho qué tipo de solicitud van a tramitar, porque tienen que pensar bien qué tipo de nuevo proyecto comercial o actualización del proyecto comercial tienen que hacer. Pero además estamos, la convocatoria aún no ha salido, haciendo un recorrido por todas las provincias andaluzas y por las cámaras de comercio, porque es condición sine qua non, y esto sí me gustaría que nos ayudaran a divulgarlo, que los comerciantes estuvieran, estén en el registro de comerciantes y actividades comerciales de Andalucía antes de la convocatoria. Es condición sine qua non, es decir, comerciante que no esté en el registro no podrá acceder a la ayuda. Por ello estamos explicándole a todos los comerciantes cómo funciona, cómo se tramita la convocatoria y también explicando que sin estar en el registro de comerciantes no podrían acceder a la misma. Gracias por ver el video.